las apuestas que vamos a utilizar vale para seguir un peli y lo original y en la otra hemos metido un peli de barrio ya sabéis ya os diremos dónde estamos hoy sabiendo las posturas y cómo van ya tenéis que saber vosotros dónde estamos así que vamos a probar suerte y vamos a lanzarlas vamos a lanzar porque no vamos a grabar este lance porque como está muy oscuro todavía me está grabando más disco en el foco para grabar el lance y demás sería una movida entonces prefiero grabar más adelante así que chavales vamos a tirarlas al agua voy a enseñar mis mis primeras apuestas vale aquí en la mano de la izquierda tengo un peli de barbel un cebo clásico que sabéis que últimamente lo pongo en todas las sesiones y en esta otra un peli de conatur orellana vamos a apostar también por él me ha dado algún pez que otro y bueno a ver en este escenario nunca le prueba a ver qué tal se da así que a ver estos dos cebos me van a dar un pez cada uno chavales ya lo vais a ver he apostado por en la caña de la derecha he apostado por una una bola de de cryfish en su remojo y en la otra caña he apostado por un peli de 14 de barbel los dos con una manita de micro peli y están a media larga distancia y a ver si conseguimos quitarnos de algo lo que teníamos de hace ya tiempo pues vamos a hacer otro cambio al principio hemos puesto el barbel y el krill original y voy a optar por poner el ajo nuevo y otra vez el barbel vale vamos a meter un peli de 14 vamos a tirar y a ver si tenemos suerte ahora parece que está abriendo el día va a estar nublado pero bueno parece que va a hacer menos frío que estos días así tenemos un poco suerte y se arrancan ahora no he abierto el carrete yo cuéntale aquí a la cámara el primer masifalle de halloween voy a cambiarla es que hemos tenido un fallo con el carrete joder hostia como se nao chavales chistito había dormilado la virgen santa tu pero has perdido el montaje y todo que quieres que no lo pierda pero cuéntalo cuéntalo pues chavales la habéis visto catapas no habéis tocarrete pues eso bueno así saneaba bueno chavales segunda apuesta peles de higo con dumbbell de tutti frutti una apuesta loca de las del batiz ya sabéis que me gusta darle muchas vueltas a todo con la mallita y esta es la de la izquierda vamos a tirarla siguiente apuesta para otra caña peles de pinus plus con dos maicitos blancos que estaban en su concentrado que me los dio esteban que se ha ido pero bueno esto va a quitar un segundo y a ver que tal funcionan bueno chavales pues estamos aquí en una laguna cerca de casa otra vez malo para no variar y bueno hoy es un día especial ¿por qué chavales? porque es el especial de Halloween ¿y qué pasa cuando hay especiales? pues que las sesiones son terroríficas vaya tela pues nada no que comience la sesión de Halloween bueno chavales ¿os doy miedo? os voy a presentar a mis compañeros empiezo por mi soy el payaso piticlin asusto un poquitín aquí tenéis a la sombra está resfriada la sombra está resfriada y ahí tenéis me estoy yendo por adentro y tenéis a nuestro amigo el tuerto porque ahí dice que solo veo por un ojo vengo para adelante esteban ¿estás bien? es verdad es que solo veo por un ojo madre mía chavales yo estoy en la sombra mejor porque estoy resfriado y aquí lo único que está activo ahora mismo es el payaso piticlin que te da un poco de miedo ¿no? pero solo un poquitín solo un poquitín pero bueno se ha tenido que quitar las gafas porque si no se le empañaban pero bueno ahora se las pondrá porque si no sí que no veo un carajo así que yo estando tuerto como me pique me da a mí que no llego a la caña ¿lo mismo vas a la caña del de al lado? no, no desde luego no llego a las cañas me llevo algún árbol por medio adiós si tengo que ir corriendo bueno chavales de ahí viene el suerto claro Amai te imaginas que sacas un ojo ojo Amai escucha y si te apartas un poco no a ver a ver el ojo tampoco puedo tampoco puedo todo con esto pero bueno bueno chavales pues vamos con el vídeo de Halloween el especial y y bueno a ver si tenemos fuerte no hombre imaginaros sacando un pez con esta cara yo es que como no veo muy bien da igual no no si a ti ya me ha chocado yo es que no te he visto claro es que no tiene gafas no me soy yo te lo perdono Esteban joder me quedo otra vez entre el tuerto y el payaso ay madre mía si yo me voy a morir aquí hoy es mi última sesión si necesitáis tener aire yo pongo el helicóptero a madre a madre a madre bueno chavales vamos con el vídeo al payaso pitiklin le duele un poco la cabeza y la sombra me ha dado un 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 y lo estamos removiendo con agujas cordas cordas desde aquí fíjame que más falta tacler acompañarnos en la pesca de hoy el capitán con banda vamos a ponerle aquí hostia que guapo sombra 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 a ver si nos trae alguna sorpresa que le traigan un ojo que le traigan un ojo pues nada chicos vamos a hacer el helicóptero vamos a hacer el primer cambio vamos a meterle ahora un pelet de de krill oriental con con su flavor y en la otra vamos a apostar por por un pelet de de krill original igual con con su flavor hombre sombra bueno chicos estamos aquí de nuevo una malla bueno dos mallas chavales marbel y krill oriental vale siguientes apuestas vamos a seguir apostando por el barbel que aquí siempre apete y vamos a darle caña al krill oriental a tope vamos a cambiarla chavales vamos a hacer maldades jajaja jajaja hola payaso pity clean hola niños os cuento un poquito el siguiente cambio es parecido al montaje del joker pero le hemos dado una vuelta vale es un pelet de sweet apple con un dumbbell de chicle de bubblegum de car premium y en el otro hemos puesto un un pelet de red diamond barbacoa con un dumbbell naranja de skr así que vamos a ver que tal funciona esto está bien pues nada en esta vamos a apostar por una una bolita de barbel con un maizito y su malla y en la otra vamos a apostar por una bola de de cangrejo a ver si si nos la resultó pues hemos tenido la primera picada de la sesión con una bolita de barbel con un topecito de maiz y aquí tenemos la sorpresilla nos ha dejado este barbito el primero de la sesión y a ver si tenemos suerte de que se arranque alguno más en lo que nos queda de sesión y nada vamos a curarle y le devolvemos al agua payaso piticlin aquí estamos chavales robando barcos no lo hagáis en casa que vais a la cárcel 3-9 parece que llevo un casco de la hora robando barcos he cogido lo que no tenía que coger pero bueno malas influencias malas influencias dilo dilo feliz jabulín feliz jabulín no sombra a ver si he parado ya de liarla no me has tenido un percance con el barco robado claro eh mi pesquil todavía saco el metro bueno bueno sombrita que has metido en las cañas pues nada chavales hemos metido en la cañita blanca un pele de barbel con su dumbbell y en la caña morada hemos metido el krill oriental con que flow chaval sombra de abi cuidado vamos a ver como los tira ojitos de pollo no ojitos de pollo no tuerto era eso robando otro yo también otro barco para echar la cañita hola niños bueno chavales pues estábamos echando la última caña que le quedaba a Esteban con el barco de los compañeros de aquí ya de postada al lado y pues esto es lo que ha conseguido sacar el payaso Piticlin con un pele de SKR y su dumbbell que se me mueve el cabrón este barbete se nos está dando la sesión la verdad que bastante bien 2 de 2 y esta vez ha salido a una bolita de SKR y aquí tenéis la la sorpresa nos ha vuelto nos ha vuelto a dejar otro barbito y la verdad que bastante contento con la sesión dos picalas dos peces fuera bueno chavales pues nada como es una sesión de Halloween había que hacer el mal ya hemos robado un barco hemos robado una caña todo estaba todo organizado vale no os penséis que vamos por ir robando cosas yo no sé que Cebo tenía Batis aquí creo que era SKR sí el dumbbell y el peli pero bueno había que robarlo habrá polémica seguro a no variar si lo tenéis chavales increíble barbo le llamamos ojitos altón mirad que ojitos tiene salió de las cuencas así que bueno vamos a curarle hacer unos mafotitos y le devolvemos al agua a ti te hemos robado el barco y que tenemos que hacer pues una picadita no si no me iba de bolo sombrita dos mirale sombrita dos y el y no sabe que ha pasado no huele un poco raro aquí me ha robado a mí las cañas mías chavales aquí está el yeli como no robando cañas que ya ha tenido que dejarle el barquito a un par de ellos y y le ha quitado la caña a Masi con un pellet de krill oriental vamos a enseñarla son pelotitas tío baja el foco baja el foco baja el foco es complicado ahí bueno pues vamos a curarla ¿no? vamos a curarla no se sientan terroríficas está llegando a su fin yo creo que ha sido una muy buena sesión muy entretenida no sé qué opinan sombra y ojo tuerto yo la verdad es que hemos hecho maldades como se dice en Halloween y bueno la hemos liado la hemos liado hemos pegado un tiro así como se ha cortadilo fallos y bueno yo creo que yo creo que bien la sesión bien si no nos podemos quejar no la verdad es que me das un poco miedo la verdad no nos podemos quejar si si me das un poco miedo la verdad hoy estamos on fire si si yo si no fuera tal me quedaba y yo también pero nos mata si no vayasos da más con miedo pues nada la verdad que una sesión bastante terrorífica como dicen los compañeros hemos tenido la oportunidad de romper la racha del bolo y encima tener la oportunidad de sacar en esta charca tan difícil para nosotros dos barbitos muy chulos y la verdad que una sesión bastante bastante guapa mis compañeros no sé por el momento que pueden decir yo nada estoy muy contento hemos conocido gente increíble a los que hemos robado el barco obviamente pasaros por aquí pasaros por aquí pasaros por aquí hombre ¿no? pasaros por aquí pasaros por aquí chavales el señor Borja y el señor sombrita 2 y el señor Borja y el señor Borja pondré los instagram por aquí el barrido así que no sé sesión increíble ¿no? desde luego un barbo una carpa dos barbos un barbo y otro barbete nada bueno ni tan mal las cañas las cañas de momento siguen en el agua que todavía podemos tener oportunidad mientras terminamos de grabar que salga algo más y la verdad que es una sesión como podríamos decir bastante terrorífica así que nada chavales nos pedimos ¿no? nos podemos despedir venga dale like suscríbete y si no te da de oro nos vemos el siguiente día ¡Woo!